Bueno, 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 bueno Señores, buenas tardes, buenos días Quieto hijo, ya cálmese Lo voy a castigar si está con su birrinche, verdad Mira hermano, que tranquilo está Tranquilo su hermano, mire sin hacer cagadales Miramos mucho movimiento ahorita por acá, mucho movimiento Hay mucho movimiento por acá en esta zona ¿Qué te pasa? Estén diablados ahorita Saludos María Maudalena, muchas gracias a ustedes que están ahí Viendo los de Por Dominic que está ahorita Encabronado, que la mamá no los quiso llevar Calmate pues Sí, da ganas de enrollarte un par de fajas ¿Cómo estamos amigos? Un placerazo saludar a todas las razas que Sigue las transmisiones a través de El canal Ayudas Sociales en vivo Quieto, quieto Quiero estar mal criado Espérate, espérate Espérate, espérate Mira, allá va, allá va Allá va, allá va el de los conos, ve Su hermano está quietecito El amigo Juan Pineda también, gracias por Seguir la transmisión, amigo Mucho movimiento por aquí en la zona, amigos La calor ha bajado un poco porque ha estado lloviendo Pero creo que va a seguir la lluvia Espérame quieto, hijo Cálmese Cálmese El Che Lemonguía, saludos Mi amigo, yo trabajo por evento Sí, por evento trabajo Si es el combo A usted le puedo En 7000 se lo dejo aquí Si es el combo Ya si es el conjunto Si es en 15000 lempiras el conjunto Pero son 5 horas Si, yo así por horas no trabajo Es por evento Son 5 horas Si es todo el grupo en 15 Y si es el combo musical en 7 Así es la cosa Es que la gente me cotiza Y bueno, yo les doy respuesta de inmediato Eduvige dice fuera La niñez No, no seas exagerado, hombre Yo no ocupo niñez Lo que pasa es que estos chamacos a veces son un poco resabidos Y uno tiene que ponerles el puño firme Si no les han puesto sus nalgadas Porque estoy transmitiendo ahorita en vivo Si no, les meto sus nalgadas Porque Este es el más fastidioso Se cree Se cree tiernito el cabrón Como que está bien mimado Sí Pero Hay que educarlos Los hijos hay que educarlos Jason Reyes Resolvió Estaba revuelto Porque no lo llevaste Maratón dice Vamos a ver que es lo que dice en el cartel No Dice que Eduvige anduviera de niñera Dice Yo creo que ni para eso sirve Lo voy a castigar a los dos Miren este Cual es la pinta Se lo llevamos un poquito allá ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Te vas a meter allá? Para que se relajen un poquito No, pero es que si a meter ahí es bien fastidioso Andan con... Cuesta que salgas de ahí Mira ¡Mira! Es la gripe que los tiene Andan con gripe pues les dio la medicina ahorita de las 12 maratón construcción de iglesias toda la gente quiere construir iglesias ahora porque es un beneficio que tiene todo el mundo todos los días les cae la ofrenda entonces ya lo han tomado como negocio todos quieren iglesias no pero está bueno no si bueno está claro que bueno está para porque el negocio no se acaba ahora la palabra de Dios es negocio pero no todo el mundo es igual todas las cosas aquí en Tocúa solo son iglesias por todos lados porque no hacen una sola iglesia un solo cajonote para que vaya todo el mundo pero no ahora hay una gran como les dijera una situación que uno se apartan para acá una gran división pues la que hay ahora todos se apartan quieren su propio negocio todos eso es lo que yo admiro en esa parte si está bien que hagan pero luchan está bien que hagan millones de iglesias pero creo que también no estén buscando el beneficio la tienen en paredes ya la llevan en paredes es que pueden hacer miles de iglesias el problema ese es que buscan el negocio Adain saludos ahí amigo buscan el negocio el beneficio forma de vivir ese es lo que ellos buscan pasa inútil con tu camión ahí está el detalle pero bueno cada quien en su rollo hay que meterle un poco ahí de pista lo intentamos pero no pudo funcionar vamos a meterle un poquito ahí de a donde están haciendo la iglesia de la chenique ¿cómo se llama el pastor? Nelson ahí voy a visitarlo creo que es el mismo que me ha llamado un pastor de allá él me ha llamado ya como tres veces que vaya a visitarlo pero yo no he ido por falta de tiempo ¿se ve que es gente humilde? sí lo que no me gusta cuando los pastores son mañosos es lo que a mí no me gusta qué es aquí le ibas a comprar o bajarlo y yo va a ser es que le gusta bajar yo tengo que ir a pagarme el teléfono mi hijo no lo pagaste sí, sí, voy a pagarlo por allá yo lo pago en toda me arruiné el camión el camión que anda en bicho un saludo a toda la raza dice Vanessa Mallorquin saludos amiga y a todos los que me miran aquí en las redes ¿qué pasó Tomili? ese es parece que anda Brasil ese vato yo veo que es para que no le agarre aire no es para ver uno lo usa para la cámara el DJ Bimbo comprarle queso al niño porque él allá compré ya le compró allá le compré le gusta mucho el queso pero no es cualquier queso el blando no le gusta ¿cuál es el duro? semiseco compré semiseco qué rico está el clima amigos amaneció bien rico el clima el problema es que no hemos estado grabando mucho porque los teléfonos se recalientan ese es el problema que no hemos estado grabando mucho por esa razón porque como nosotros caminamos grabando en todos lados los teléfonos se recalientan pero horrible y es peligroso que un teléfono le desplote en la cara a uno si entonces por esa razón dice bueno ahí están comentando a ver qué puta yo no quiero saber nada de esa gente así que no me estén preguntando por esa gente porque esas personas a mí no me interesan ya si yo les abrí el camino pues está bien pero no tienen que andármelos mencionando aquí porque ustedes saben que son unos malagradecidos después que uno les ayudó ahora andan hablando hasta de uno entonces para qué me los mencionan aquí no necesitamos que que nos mencionen personas de esas y lo triste que la gente todo cree lo que dicen lo que otro estúpido comenta la gente todo lo cree ese es lo terrible que solo levantando campañas de difamación contra uno ese es lo más feo que todo lo creen así vaya estamos a comprar creo que aquí puedo pagar eso saludos aquí bueno como está dice yo no estaba llamando a nadie señores ya les dije que yo no estaba llamando a nadie a mí me llamó la mujer del viejito ese ella me llamó entonces yo miré una llamada perdida yo dije voy a ver de quién es este número y yo marqué y si era ella la mujer del viejito entonces yo qué culpa tengo decir que me ande llamando y me llamó y yo les dije no pierdan su tiempo ahí que ahí no les van a hacer casa eso fue lo que les dije yo pero yo no les he llamado solo porque me cayó la llamada perdida así yo llamé a ver quién putajera pero bueno a cualquiera puede hacer normalmente de llamar si te cae una llamada a tu teléfono putajona quién me llamaría voy a llamar a este número quién es eso fue lo que pasó pero yo no paso llamando mierdas